Bueno, Julián, ¿primeras repercusiones ya aquí en el país de lo que fue esta gran gira para Jaguares? No, bueno, la verdad que fue una muy buena gira, ganamos los partidos, creo que más siendo en Sudáfrica que veníamos con una racha negativa. Y nada, ya acá tuvimos unos días para descansar y hoy ya arrancamos a entrenar de vuelta para empezar por un poco el cuerpo. Sabemos que es fecha libre, pero bueno, ya hay que empezar a pensar en Braves. ¿Analizaron lo que fueron los dos partidos allí? ¿El segundo más que nada? ¿Todavía no? Todavía no, como te dije llegamos, llegamos el domingo a la madrugada, ese día libre y hoy nos juntamos. La idea es dejar un poco más, ya vamos a empezar a analizar más, tenemos tiempo para ver el partido. Obviamente ya cada jugador lo vio y vale cada partido y todo, pero si lo vamos a ir viendo más adelante. De lo que fue justamente el partido frente ayer, ¿crees que fue un ideal más que nada a nivel defensa, a nivel aprovechar las situaciones? Sí, sí, creo que hay un montón de cosas por corregir obviamente, que eso también está bueno saber que puedes corregir. Y habíamos tenido un buen resultado, pero sí, fue un partido sólido en cuanto a la defensa, en cuanto a las oportunidades que tuvimos, metastral y hacer puntos. La verdad que sí fue un partido sólido, pero bueno, quedamos a un poco de corregir obviamente. ¿Cómo decís, importante este fin de semana para recuperar energía, para desconectarse un poco? Sí, 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 creo que es también lo bueno de la fecha libre, pero tampoco tanto, porque ya viene un partido importantísimo y estamos en una etapa del torneo muy importante. Bueno, justamente juega Brambi frente a Stormes en esta fecha, van a estar muy atentos a ese partido. Sí, a todos los partidos que juegan, pero a nuestra conferencia estamos atentos y nada, la verdad todos los partidos super reggae estamos unos para la guerra. Si bien, como decís, faltan algunos días, ¿qué pudiste ver de Brambi, justamente el próximo rival? Enfrentó a Crusader, tuvo algunas irregularidades, si quieren, donde fue el torneo, ¿qué sabes de la franquicia australiana? No, es un equipo muy sólido, tiene un gol muy fuerte. No, un equipo sólido con muchas variantes, creo que es un partido, un partido que llevo parecido. Gracias.